Sí, hay municiones de diferentes calibres, más de 2.000 cartuchos se incautaron en esta operación y hay munición de CABIN, que es la fábrica de municiones de Venezuela. El comandante de la 8ª División del Ejército se refirió a que varios cabecillas, tanto de la FARC como el ELN, estarían en zona fronteriza con Venezuela. Bueno, lo que sabemos nosotros es que efectivamente los cabecillas de estas estructuras, por ejemplo en el caso del grado residual, que es la estructura décima, la que delinque aquí en el departamento de Arauca, que es Arturo, alias Arturo, este es un cabecilla que está en Venezuela, desde allá ellos planean y organizan sus eventos y las estructuras que están acá, las principales cabecillas no están aquí en el departamento. Gracias. 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 Gracias.